En principio, en cuanto al avance en la investigación, ya se ha comentado que se ha conseguido recuperar una huella dactilar. Se va a analizar la prueba de ADN extraída de un hueso y, en este caso, con esos datos y en la unidad central de desaparecidos van a acotejar los datos que se proporcionen con estos dos indicios. Se va a acotejar con los datos de familiares que aportaron en su momento pruebas de ADN para hallar a personas desaparecidas. Este es el primer paso que está dando. Es decir, que en la unidad central de desaparecidos lo que se acotejará es el ADN de esta persona, su huella dactilar, para ver si coincide con el ADN de familiares que, evidentemente, cuando se produce una desaparición, aportan esos datos para que se pueda esclarecer en el caso de que ocurra, como en este caso concreto.